El hijo de Nicolás Maduro bailando en medio de una lluvia de billetes. Deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Su hermanito Willy Pavel de la Casa Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Bienvenido a su espacio Tiempo Finales Bíblico. Hermano, estamos en los últimos tiempos y todo esto es profetizado. Los reyes de la tierra pelean por no salir del poder. Quiero decirle que en estos momentos dele me gusta a este video. Y si usted no se ha suscrito, le recomiendo que se suscriba porque aquí hablamos la verdad sin pelo en la lengua. Dios anda buscando en estos últimos tiempos personas como el profeta Elías. Personas como el profeta Juan el Bautista que decían la verdad. Y no se le importaba decirle a cualquiera cuán mal está. En estos momentos, hermano, tenemos un video que se ha hecho muy famoso por las redes sociales desde hace tiempo muy atrás. Y es del hijo de Nicolás Maduro, hermano. Cómo está bailando y lanzando billetes para arriba, hermano. Allí en un show. Bien, más temas. Venezuela sigue en crisis, pero al parecer no todos comparten esa situación. Fue captado en video, usted lo está viendo, el hijo de Nicolás Maduro bailando en medio de una lluvia de billetes. Ahí está, hermano. Miren cómo lanzan los billetes para arriba. Guau, hermano. Increíble esto, ¿eh? O sea, escena como de películas de narcotr***, traficantes, ¿no? En uno de los hoteles de gran lujo de Caracas. Se asegura que este evento fue después del desfile militar en el que aquel país balí borivariano hizo alarde de su poder militar luego de que Estados Unidos declarara a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. Esta fiesta era por la boda de José Salt, un prestanombre sirio, cuya familia es dueña de una marca de ropa, Wintex, allá en Venezuela. Y pues el hijo de Maduro, se ve que no la pasa nada mal. Se ve que no la está pasando nada mal. Hoy lanzando dinero para arriba. A cantar y a bailar todo el mundo tiene derecho, pero ese alarde, insisto, como de narco, ¿no? Aventando los billetes en el aire. Qué cosa. Por otra parte, hermano, también quiero presentarle al hijo de Tare William, hermano, quien está un poco en desacuerdo con su padre y también está insatisfecho con las decisiones que ha tomado su padre frente a esta situación que está viviendo Venezuela. Vamos a escuchar a la vez qué nos está diciendo el hijo de Tare William. A mí yo lo desconozco y es el ladrón del pueblo, donde se le hizo la entrega formal de un documento, de cual nunca fue recibido cuando se le llevó en Venezuela por parte de la Asamblea Nacional. Reiteradas ocasiones, más de ocho veces, y nunca lo recibió. Miren, pero él está allí, como en algún monumento, porque yo veo como un estatus, una cosa, en alguna plaza, en algún parque de esos famosos. Parece que está y se subió arriba, se subió arriba para llamar la atención, toma la bandera de Venezuela, un megáfono y empieza a remeter contra el papá. Desde aquí, desde el Líbano, por Venezuela, tuvimos el valor y se lo dejamos en la recepción, para que la lea, para que razone, para que escuche a su hijo. No solo para que escuche a los venezolanos, no es para que escuche a la oposición. Escucha a tu hijo, Tare William. Escucha a tu hijo, Tare William. Escuchalo. ¡Bravo! Gracias a todos los valientes que pudimos hacer esto, señores. Somos 3 Topics en Twitter, a nivel mundial. El Líbano te dijo no a Tare William. ¡Wow! Aquí lo que se ve, hermano, ese video ya tiene tiempo, tiene tiempo ese video. Aquí lo que se ve es que parece como que hubo alguna trifurca. Y él estaba en esa trifurca y parece que la policía disparó para el grupo donde estaba él y, lamentablemente, el disparo se le pegó a uno de los compañeros ahí que andaba con él y el compañero falleció a causa de este disparo. Y él está muy, pero muy enojado por esto y por eso es que está remetiendo contra el papá. De otra manera, hermano, podemos ver que él está diciendo también a su padre. Gibran Saab, el hijo del defensor del pueblo venezolano, emitió un pronunciamiento en el que rechaza la represión que vive el país y llama a su padre, Tare William Saab, a una reflexión. Minutos después de que este video se volviera viral, respondió el hijo de Nicolás Maduro, asegurando que Gibran solo busca fama y atención. Oigan, el hijo de Nicolás Maduro está diciendo esto es lo que busque fama. No, está dolido. Mataron un compañero de él, la policía disparó para donde estaban ellos. Entonces, el hijo de Tare William dice, pero usted ha sido yo, padre. En este video difundido a través de su cuenta en Twitter, el hijo de Tare William Saab, defensor del pueblo de Venezuela, se expresó como un ciudadano más, condenó la represión y manifestó sus inquietudes. Veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta, fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tare William Saab, mi papá. El hijo del defensor del pueblo abiertamente denunció amenazas en su contra. Tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor, de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Oiga, pero están amenazas, lo amenazaron, hermano. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá. Y rechazó el uso de la fuerza en medio de las manifestaciones pacíficas de la oposición. Condenó la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy, como también lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad. Estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos, luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Y así... Ese que hubiera sido él, le estás diciendo al papá. Cerró con un mensaje a su padre. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Por el mismo medio, a través de una carta, respondió el hijo de Nicolás Maduro. Tus tres minutos de fama pudieron haber sido otra cosa. Creo que podrías haber levantado el teléfono y haber conversado con tu papá. Expresarle con amor tu inquietud y escucharlo. Seguramente sabes más que yo las veces que estuvo preso. Por la cuarta. Por cierto, junto al mío también. Sin ninguna acusación formal. Los terroristas que están tras las rejas ahorita son asesinos comprobados. Incitadores al odio y a la muerte. Oye lo que está diciendo el hijo de Nicolás Maduro ahora, hermano. Y recuerdo cuando ambos defendían la revolución bolivariana. Me recuerdo cuando jugábamos y pasábamos horas echando bromas mientras nuestros padres trabajaban. También te recuerdo en un par de marchas en apoyo al comandante Chávez, defendiendo los derechos humanos garantizados por la revolución. La oposición venezolana lleva 24 días intentando movilizarse hasta la Defensoría del Pueblo sin éxito. Tanquetas, gases lacrimógenos y disparos impiden su llegada. Ahí está, hermano. ¿Qué usted opina de todo esto? De que el hijo de Nicolás Maduro esté lanzando billetes para arriba. Por otra parte, el hijo de Tarek William está en desacuerdo con su padre. Y por otra parte también, quiero decirle que el hijo de Nicolás Maduro arremete contra el hijo de Tarek William. Diciéndole que es buscando fama que está. Eso es mentira porque hay un muerto ya. Él no está buscando fama. Él se está expresando de lo más profundo de su corazón. Lo que pasa es que parece que el hijo de Nicolás Maduro es otro bandido, igual que Nicolás Maduro también. Que si no se arrepienten, habrá mucho problema, hermano, con ello. Le dejo este video para que usted lo comparte, hermano. Compártanlo, su hermanito Willy Pavel de Da Casa Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Bye.